Hola, bienvenidos una vez más a mi directo, vamos a ver si el título esta vez se actualizó, me cago en todo, sí, vamos a matar al Wither y obtener una D-Star sin mucho lío, entonces bueno, lo vamos a hacer en el End, estuve un rato currándome las calaveras, las tres calaveras de esqueleto Wither y ahora me vine a un warp que hay en este servidor, que es el warp End, lo que pasa es que el End está súper destruido y lo que estoy haciendo es que donde está el portal de la fortaleza, voy a crearme un cuartico de 5x5, hostia con el puto lag una habitación de 5x5 con el techo, con el bedrock como techo ya vamos a ver, op, 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 solo vi en un vídeo de YouTube un guiri, un americano que contaba como lo mata él así y vamos a probar a ver si tanta mentira es verdad 45 bloques, vamos a ver si me alcanza con esto mira que error no haberme traído bloques que además picar picar mierda de esta ¿cómo se llama? ya tengo 2 aquí 1, 2, 3 ok, ya tenemos 5 por aquí los 5 por aquí bueno, eso si hay que volver a bajar se completa pero si hay que volver a bajar, evidentemente evidentemente, aquí me falta una línea de bloque ok y tenemos una habitación de 5x5 no sé yo yo creo que no hace falta vamos a ver 3, la idea es que la cabeza del Wither quede en el centro de esta vamos a ver un poquito el vídeo lo que ponía el tío ok, él deja un espacio espérate que la estaba cagando vamos a quitar la obsidiana de aquí y estos dos bloques de obsidiana ok, sí el Wither tiene que darse entradito ok obsidiana, obsidiana obsidiana, vamos a hacer la escalera esta porque igual hay que irse a ponerse en seguridad por ahí en caso que tenga que salir cagando hostias yo vamos a expandir esto ok y a ver que me suena el móvil bueno mi mujer que viene vamos a ver si esto nos sale y si no nos sale habré hecho el ridículo en directo una vez más hay que dejar una obsidiana y así luego este tío obsidiana y las tres calaveras de Wither se destele pone y luego cuando vas a poner el siguiente el Wither se va a caer y se va a caer en la caja y si, se va a caer en su propio eventualmente no puedes hacerlo en el camino ahora, un importante disclaimer no utilice un knockback lo importante es no pegarle con la caja es una herramienta que tiene knockback y se va a explotar, obviamente aquí vamos, el Wither se va a explotar ahí vamos se va a caer en la caja el Wither se va a caer en la caja y se va a caer en la caja voy a usar mi pickaxe solo para ayudarlo ok la idea es que vamos a poner las tres calaveras la idea es que le pegas y yo le voy a pegar con el hacha porque la espada tiene knockback ok ponemos una aquí, otra aquí ponemos lo más abajo posible y ahí empieza el Wither va a explotar ahí está, mirálo está cargando y la idea es que la cabeza le queda atrapada en la obsidiana y se hace suffocation ram y lo podemos ayudar a hacer rechazo y ve hace fácil esto no creo que cuando está cuando está así es inmune mira como va perdiendo mira que sin pegarle hachazo mira como se va perdiendo salud solo suffocation damage y el Wither ha muerto y aquí tenemos la Nether Star un nuevo beacon un nuevo beacon y como veis super fácil sin mucho lío vamos a poner unas marcar esto creo que no se pueden hacer claims en el end y no traje espalda de oro vamos a ver si me hago ahora una salida de esto pero bueno ya eso es todo como matar al Wither sin mucho lío seis minutos muchas gracias adiós